Casi 200 años llevan endulzando la vida de sus clientes. Este negocio centenario no ha cerrado nunca. Van por la sexta generación. En plena campaña de Semana Santa, el ritmo no para en la cocina. Casi 3.000 kilos de caramelos reparten estos días a numerosas cofradías. La técnica de toda la vida es su esencia. Caramelos sin aromas ni conservantes que ponen a ebullición en las ollas de sus abuelos. Se hace a fuego directo, o sea, con fuego, como podréis ver, se hace más rápido. Es un caramelo que es cristalino, que se puede ver a través del caramelo. La elaboración es pesada, pero merece la pena, porque luego el caramelo, como lleva muy poca glucosa, están súper, súper buenos. Tras el fuego, el caramelo se enfría en esta placa de mármol y una vez que se endurece, va a moldes. Lo que más se hacen son los de versos, que son los más famosos en Murcia, no los que llevan el refrán. Ese caramelo se hace un poquito más cantidad, pero los de 100 o los de 200 gramos los hacemos a mano uno a uno. De refraneros, cerca de 2.000 y pico kilos, 3.000 puede ser que hagamos. Y a mano los envuelven en papel especial y con su tradicional refrán. Lleva tres papeles, este sería el primero, luego verás cómo le pongo un segundo y un tercero. Además del caramelo, encontramos garrapiñadas. Suelo echar las 40 horas semanales y me dedico exclusivamente con estas cuatro máquinas. Estamos hablando de, no sé, unos 1.000 kilos perfectamente. Y todos se venden. Este año está siendo mejor que el anterior. Este año va muy bien. Si la última Semana Santa podía ser un 10% de la facturación anual, un 15%, pues puede ser que este año sea un poco más. La tienda que han instalado en el centro de Murcia impulsa sus ventas. Y esto de estar haciendo caramelos para que la Semana Santa en Murcia se esté repartiendo, pues la verdad que te hace bastante ilusión. Me encantaría ir trabajando mucho y echando muchas horas y haciéndolo con mucho cariño y con mucha ilusión. Ilusión a pesar del encarecimiento del azúcar. En mayo del año pasado estaba en 70 céntimos y ahora está a 1.25, 1.30. El producto, el 80%, el 70% es azúcar y le habremos metido una subida del 15%. Un alza que no frena a los paladares más golosos.